¿Sabías que la creatividad ya no es pretexto para fumar marihuana? Así es, los especialistas lo probaron en un estudio que salió recientemente y nosotros te contamos todo al respecto de este estudio y súper sencillo. Nos tienes que buscar en cualquier plataforma de podcast como Conéctate con NAH para enterarte de esto y muchos otros temas. Te esperamos.